Hay distintos sectores, lugares de la provincia que, si bien la presencia del Ministerio de Salud no es permanente, en ciertas épocas del año tenemos que generar presencias de otro tipo en virtud de la cantidad de personas que vienen. La lobería, ustedes saben que en la época de verano genera un flujo muy importante de veraneantes, no solo de vienmenses o maragatos, sino también del resto del país, solamente en el último feriado largo pasaron por acá 700, 800 personas, realmente es muy importante. Creemos que hemos avanzado muchísimo en la calidad respecto a la prestación del servicio de salud aquí en la lobería, así que la verdad que contentos. Este centro de salud va a funcionar ahora con un consultorio, un consultorio para la atención de pacientes en general, un consultorio de medicina general, un consultorio de enfermería, una ambulancia personal de salvamento, más una enfermera profesional, chofer y una mucama. Sí, era una deuda que teníamos del Estado Provincial, porque este es un proyecto que comenzó en el año 2012 a pedido de los vecinos de la lobería, de los vecinos que son residentes, más aquellos que se suman en la etapa de verano. Es una obra de 60 metros cuadrados, que tiene su consultorio, su sala de espera, sanitarios, tanto para discapacitados como para el personal, cocina.